Han sido largos, miren, dos años perdió Ollantumala contándonos la historia de que su esposa Nadine Heredia podía ser candidata. Dos años bromeando con los medios, diciéndoles Nadine les manda saludos, Nadine patatín, Nadine patatán. ¿Se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo clarísimo de esos dos años porque estaba harta de que en lugar de estar pensando si su esposa iba o no poder ser candidata, que se dedicaba a trabajar. Lo mismo ha pasado con Keiko, casi tres años peleando con el Ejecutivo. Ahora, ella dando mensajes a la nación a través de videos y su congreso petardeándolo todo. Su congreso, digo, porque tenía 73 congresistas. ¿Que puede haberse arrepentido? Puede ser. Uno no está en su cabeza. Ella está, claro, yo no le he estado a la cárcel a nadie, pero su congreso, sus seguidores, sus congresistas, tienen que dar serios mensajes de enmienda. Por ejemplo, ayer Letona nos decía de que ella no ha renunciado, nunca va a renunciar ni no va a abandonar a Keiko. En la tarde hemos investigado y ella ya no pertenece a Fuerza Popular. No entiendo el doble discurso. Luego, Salaberry dice, jibaja, te vas a tu casa. Letona lo contrata. Entonces, claro, la gente se pregunta, ¿realmente han cambiado o son mensajes oportunistas para, son estrategias políticas? Ellos mismos los van, los hechos son los que cuentan. A veces las palabras pueden decir muchas cosas, pero lo que cuenta y pinta a una persona son sus hechos. Vamos a ver qué pasa hoy día y vamos a ver la reacción también de los congresistas. Tenemos justamente un informe sobre esta crisis del Partido Naranja que comenzó este periodo, este quinquenio con Pedro Pablo Kuczynski en el poder, con mucha, con un poder específico tan grande en el Congreso que por primera vez en la historia se vía a un presidente sin mayoría parlamentaria y a un partido que casi, que casi gana las presidenciales con harto dominio, ¿no es cierto?, parlamentario. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas en Fuerza Popular. Veamos. Este desgraciado, o sea que viaja y viaja, lleva dos días en México, ¿cómo hace su trabajo desde allá? El lunes tenemos el reporte migratorio oficial para salir a chancar. No ha sido un remesón, es el huracán que azota los cimientos de Fuerza Popular. Lo que buscan es destruir a Fuerza Popular a como dé lugar. Keiko Fujimori aún sostiene que la investigación en su contra por los aportes a su campaña busca desprestigiarla. A solo horas de conocerse si afrontará el proceso en prisión preventiva, la lideresa de Fuerza Popular vive la crisis también de su bancada. Cuando yo ingresé a Fuerza Popular, ingresé creyendo en un proyecto y en una chica extremadamente carismática, ¿no?, que tenía una alegría de vivir única y que la ha ido perdiendo por escuchar a personas que no tendría que haber escuchado. Ella era presidenciable, lo demostró dos veces. Ella podía haber llegado a ser presidenta. Y esta vez el Perú le dio 73 congresistas para hacer un parlamento de oro, para colaborar con el Poder Ejecutivo, para que salieran las leyes para la salud, para la educación, para la cultura. ¿Dónde está todo eso? Francesco Petrozi ha sido el último en alejarse del partido. Con duros cuestionamientos respecto a la democracia que dentro se practica, el ex naranja dejó en claro que existe una cúpula encargada de tomar las decisiones y acatar las directrices de Keiko Fujimori. La innegable crisis ha llevado hasta el propio presidente del Congreso, Daniel Salaverri, a solicitar licencia a Fuerza Popular. Él, que solía ser uno de los baluartes defensivos del Fujimorismo. Y lo que ha pasado en estos últimos días, creo yo que nos da una aclarinada, que tenemos que estar alertas. Felizmente, felizmente, aún en el Poder Judicial, hay magistrados que no tienen sesgos ideológicos ni políticos y que pueden resolver ajustados a la ley. Y efectivamente, la fuerza número uno del Parlamento estuvo alerta. La publicación del chat de Telegram, donde se orquestaba una presunta campaña contra el fiscal José Domingo Pérez, puso en evidencia las verdaderas preocupaciones de los congresistas fujimoristas. O sea, Chavarri es una persona correcta y le están haciendo un cargamontón, Javier. Congresistas, me dicen que José Domingo Pérez está de viaje en México. No se supone que detiene para investigar ETC. Entonces, ¿para qué detuvo? Así trabaja el fiscal, encarcela y se va de vacas. Podríamos conseguir el récord migratorio. Con eso, lo matamos. Y con el documento en las manos, dar las entrevistas, deslegitimizarlo, evidenciar que actúa por odio y sin propósito real de investigar. Las palabras quizás no son las más afortunadas o del deleite de la población, ¿no? Pero cada uno tiene sus formas y sus maneras. Cuando yo digo matar, no quiere decir que voy a agarrar una pistola o que voy a mandar a alguien matar. Formas y actitudes que han sido reconocidas como error, hasta por la propia Keiko Fujimori. Del partido ha sido tener un nivel de constante, digamos, ataque y confrontación. ¿Con PPK? ¿Con el gobierno PPK? Sí. ¿Con Vizcarra ya no? Se han sacado las reformas. Adelante. Todos los parlamentarios que han pasado por el set de ATV Noticias, edición matinal, han secundado a su lideresa. Tanto las voceras de la bancada como el comité político puso su cargo a disposición y esperan la próxima reunión de bancada que se dará en una semana para darle un vuelco al partido. En general, la actitud de la bancada no ha sido mantener una agenda legislativa priorizando los problemas del país. Nos hemos distorsionado, nos hemos distraído en la confrontación en los últimos meses. Por el poder. No es el poder, es simplemente caímos en un juego, en un círculo vicioso de confrontación. Fuerza popular ha tocado fondo. Y aunque ya aceptaron que no se enfocaron en la agenda política por la que fueron elegidos, esperan además el resultado de la audiencia de prisión preventiva, donde se decidirá la libertad de Keiko Fujimori.